Hola, soy Dani Vida y os hablo desde 1999. Vamos a ver, a comparar los mandos de esta generación y lo que quiero que sepáis desde un principio es que esto no va a ser un ¡Oh! El mando de mi consola es el mejor, uga, uga, uga! Sino que va a ser un análisis razonado de cada uno de los mandos. Sobre todo, esto le interesa a los que tienen PC y Switch porque todos estos mandos se pueden conectar al PC y todos estos se pueden conectar a la Switch. Y diréis, ¿cómo? ¿El de la Play y el de la Xbox One? Sí, porque recientemente ha salido un aparatillo que es este de aquí que es pues un USB que nos permite enchufarlo a la Switch y que funcionen esos mandos que no son de Nintendo. También en PC, en Mac y no sé qué más, pero eso a mí me la suda. Así que el análisis irá hablando de las prestaciones también cómo funcionan en PC y cómo funcionan en la Switch. Empezamos con los mandos propios de Switch a ver qué prestaciones tienen y cómo funcionan. En un principio se podría hacer casi un vídeo solo sobre esta consola porque hay tanta variedad de mandos y tantas formas y cosas de cogerla que bueno, que se va a hacer largo. Pero bueno, empezamos con los mandos que vienen con la consola. Estos son los Joy-Cons que están puestos en una especie de mierda para que parezca un mando normal. Estos mandos también pueden utilizarse sueltos, así, pa, pa, pa. O incluso se puede utilizar con esta especie de refuerzo como mando único. Y lo que hay que decir es que estos son los mandos que más prestaciones tienen porque tienen una vibración HD, tienen sensor de movimiento, incluso el de la derecha tiene una especie de cámara que reconoce formas. Pero claro, hay que ver entre prestaciones útiles y por qué sí o prestaciones que realmente funcionen. En un principio este es el mando más incómodo que hay. Sobre todo los Joysticks son muy cortos y dan muy poca precisión para lo que son juegos de shooters y estas cosas. Pero claro, hacen su función bastante, sobre todo cuando están metidos dentro de la consola y hace de consola portátil. O si no tienes otro mando, pues conectados a esta especie de Megazord. Yo igualmente los prefiero así sueltos y juego con ellos sueltos. En caso, es que en cuanto a prestaciones tienen muy altas, pero lo que es la ergonomía es bastante baja. En esa misma consola tenemos mandos más low cost como este, que son mandos más baratitos, no sé si valen de 20 a 30 euros, estos son 80, ¿vale? Este es con cable, única y exclusivamente con cable. Es un mando con unos Joysticks de mayor precisión, el acabado está bastante bien, el agarre de la ergonomía es muy bueno. El problema que tienen estos de cable es que no tiene ni vibración ni sensor de movimiento. Entonces, claro, bajan las prestaciones, pero si esas dos prestaciones te dan igual, en cuestión de ergonomía es bastante mejor este que este. O incluso si quieres comprar mandos para juegos multiplies, pues es recomendable comprar de estos. El diseño, como veis, está bastante más guapo este que el que viene con la consola, incluso el mando pro que es el caro. Este mando es el que más prestaciones tiene junto a un agarre bueno, ya que el agarre es muy parecido a este de aquí, los Joysticks también tienen un largo recorrido, pero este tiene vibración HD y sensor de movimiento, con lo que se postula como mejor mando de Switch, lo que pasa que es un poco caro, me parece que iban a los 70 euros o algo así, son más caros estos dos, pero bueno, estos dos en un apuro te pueden servir como dos mandos, si este en cambio es solo uno. Este, por supuesto, funciona de forma inalámbrica, cosa que este no. Y algo que tienen en común todos los mandos de Switch, que para mí es un fallo, es que no tienen gatillos analógicos, son solo digitales todos los mandos. Este es el Pro y lo tiene digital, este es el que viene con la consola y lo tiene digital, y este es el de cable, que también es digital. Pueden parecer un poco analógicos, porque parece que tienen recorrido, pero no lo son. Para mí eso es una carencia en cuanto a juegos de coches, el que no tengan gatillos digitales, y la verdad es que no entiendo por qué no hay gatillos digitales en esta generación de Nintendo. Pasamos a Microsoft, esta es la edición del Sea of Thieves, del Xbox One. Este mando es un mando con menos prestaciones que los demás, lo que pasa que es uno de los más cómodos, por no decir el más cómodo a la hora de cogerlo, el agarre es perfecto, la ergonomía es absoluta, y la calidad de los materiales es muy alta. En este caso, bueno, tenemos como una especie de textura y tal, pero esto es solo por esta edición, pero lo que es el agarre, donde están los botones, lo que es la curva de ellos, es prácticamente rozando la perfección. La calidad de los joystick, la precisión de ellos es muy alta, y bueno, en general, la calidad de los botones es muy buena. En prestaciones, este mando sí tiene vibración, pero no tiene sensor de movimiento, por lo tanto, si vas a jugar algún juego en el que el sensor de movimiento sea importante, pues no lo tienes. Sí tenemos gatillos analógicos. En este caso, son los mejores gatillos analógicos de la generación, porque tienen vibración incluida en el gatillo especial. Entonces, este mando sería ideal para juegos de carreras, ya que tenemos más control en lo que es el acelerador y el freno, y encima tenemos vibración en este acelerador y en este freno, de manera que tenemos más control sobre el coche que con los otros mandos. Yo creo que si vamos a jugar a juegos de coches, este sería el mando ideal, quitando que es mejor un volante, evidentemente, pero si estamos hablando de mandos de estos normales, pues este sería lo ideal. Un mando de muy alta calidad que no tiene sensor de movimiento. Aquí tenemos el mando de PlayStation 4, que en este caso la ergonomía es bastante peor que en las otras, porque vemos cómo están los pulgares, cuando tú coges un mando, y dónde están los joysticks, que son las cosas que tenemos que estar tocando en todo momento. Esto es una cosa, como una serie de entidades Sony, que no caen de la burra, y siempre quieren tener los joysticks abajo, lo que no es ergonómico. En cuanto a ergonomía, este mando sería de los peores, porque, bueno, en verdad el de la Switch es peor, porque tienes que forzar el pulgar siempre para abajo, cosa que en los otros mandos, siempre el gatillo que sale, el joystick que estás todo el rato cogiendo, está en la postura ideal de la mano, aunque el otro no lo esté, pero tiene mucha mejor ergonomía y cansa menos la mano. Pero en este caso, este mando es un mando que también tiene muchas prestaciones, porque tenemos vibración y sensor de movimiento. Tienen las dos cosas que le faltaba, en un caso a Microsoft, en otro caso a Nintendo, tiene gatillos analógicos también, lo que no tiene una vibración específica del gatillo, y tiene un panel táctil, que en este caso el panel táctil habría que hablar, igual que en el caso de la Switch, esta cámara que hay aquí, habría que hablar entre si estas prestaciones son útiles o no, porque este panel táctil se suele utilizar como un botón más, y esto así de grande un botón, pues ha sido una puta mierda básicamente. En el caso de PlayStation, los primeros mandos, bueno, los primeros mandos de los de ahora tienen un LED aquí abajo, que se supone que a veces marcaba la vida y tal, bueno, esto es otra de las prestaciones que no han triunfado mucho, ¿qué pasa? Claro, si tú estás jugando ese LED, no lo ves, pero en los nuevos han puesto esta rayita aquí arriba para que lo veas un poco, ¿vale? En los viejos no tenías esa raya y no veías de ninguna manera si el LED este cambiaba de color o no, porque en algunos sitios, pues ya os digo, simbolizaba la vida, peligro o alguna cosa en algún juego, que claro, si tú estás jugando así, pues ya me dirás tú la utilidad de que aquí haya una bombilla, pues que no lo ves. En cualquier caso, este es el mando más equilibrado de toda la generación, quitando el tema de la ergonomía, lo tiene todo, porque tiene la vibración, el sensor de movimiento y los gatillos analógicos. Ojo, que no esté diciendo que sea el mejor, simplemente que es el más equilibrado. Si buscas todas las prestaciones, este las tiene. Pero no es el mejor en ninguna de ellas, ya que no es el mejor en ergonomía, no es el mejor en vibración y no es el mejor en movimiento. Aquí tenemos el mando del Steam. Es un mando bastante más extraño que los demás, es como una innovación, en este caso, ya que esto de aquí son paneles táctiles. Este mando también tiene bastante alta tecnología, ya que estos paneles tienen una vibración háptica. ¿Qué significa eso? Pues es una vibración local de esta zona que te da la sensación de que estás moviendo algo. No es lo mismo que estar moviendo un joystick, evidentemente, pero el control es muy superior a estar moviendo un joystick. Esto intenta hacer la vez de cruceta, pero es una zona exactamente igual que esta y se puede configurar exactamente igual que esta. De hecho, que en ergonomía tenemos que es bastante alto, porque vemos dónde van los pulgares cuando cojo el mando normalmente. Con esa vibración háptica conseguimos un control que, sobre todo, este juego está pensado para jugar a juegos como de estrategia en tiempo real, en plan Total War, Hechos en Page, que vas con el ratón, pero con mando. Es el mando que mejor sustituye al ratón y ningún otro mando de esta generación y de ninguna puede hacer algo similar, ya que los demás, a la hora de jugar a juegos así con ratón, son una puta mierda, porque usar un joystick para sustituir un ratón es que no hay por dónde cogerlo. Incluso también para los shooters, este mando es muy bueno, muy superior a los demás. En este caso, también tenemos gatillos analógicos, pero muy poco, con muy poco recorrido, ¿vale? No sería el mismo caso que la Xbox One, tenemos muy poco recorrido y luego un botón, ¿vale? Muy parecido a los de GameCube y aquí arriba un botón normal. ¿Qué ocurre? Que este mando tiene vibración, sensor de movimiento y la vibración háptica de este de aquí. Y esto nos da la ventaja de que encima en Steam es configurable y se puede configurar siempre con el apuntado fino. ¿Qué significa eso? Pues que yo puedo apuntar con esto como si fuese el ratón y normalmente al apuntar o algo así se activa el apuntado fino que lo que hace es que el sensor de movimiento termina de funcionar. Esto en los juegos de consola no se consigue siempre si el programador no quiere. Por ejemplo, en el Zelda se consigue y hace que la experiencia aumente mucho con este mando porque a la hora de apuntar apuntas con este joystick y cuando lo tienes más o menos cerca puedes con el sensor de movimiento volver a apuntar. Pero claro, si el programador hubiese decidido que en el Zelda no se usaba, pues no se usaba. De manera que para mí, para los shooters, este es el mejor mando ya que tiene el mejor control y precisión. Para los juegos de coches, este es el mejor mando por el tema de los gatillos. Este es el mando mejor equilibrado de todos ya que tiene un poco de cada aunque por ejemplo para lo que es la sustitución del ratón no se ve para nada pero este ni ninguno. Y este lo mejor que tiene junto con este de aquí es la vibración HD que es algo que no tienen ninguno los demás que es una vibración mucho más precisa que te puede hacer creer cosas como por ejemplo hay un juego en el que mueves esto y parece que tienes como una especie de cubilete y en el que dentro hay dados y puedes hasta adivinar cuántos dados hay dependiendo de la vibración. Es una... Ya os digo, estos mandos tienen una tecnología muy muy puntera metida ahí pequeñito y este tiene esa misma tecnología pero en mando normal de manera que no hay una respuesta clara en cuál es el mando mejor para la generación ya que por ejemplo con este pues tendríamos más o menos un todoterreno pero en cosas específicas fallaría con este tenemos que para los juegos de carga está muy bien pero no puedes apuntar porque con el apuntado fino porque no tiene sensor de movimiento con este la vibración es impecable y con este también tendríamos como uno de los más equilibrados en PC yo normalmente en PC si no requieren sensor de movimiento utilizo este mando y si lo requieren utilizo este mando en el caso de la Switch ya que los juegos no requieren gatillos analógicos porque la consola no los ha hecho suele utilizar sus propios mandos aunque estos de aquí a la hora de utilizarlos en Switch están bastante bien por ejemplo este de aquí reconoce la Switch el sensor de movimiento y puede utilizarse ese apuntado fino del Zelda el problema viene con la vibración la vibración no hace no le hace como muy buena transformación en Switch y la vibración en estos mandos se ve muy ligera por ejemplo en Zelda me he tirado una bomba a mi mismo y el mando ha vibrado un poquito normalmente cuando te explota una bomba en Zelda pues te cagas encima de la vibración porque dices me cago en la puta y me muero sin embargo este la vibración de los juegos de Switch la lleva mejor vibra bastante más que en el caso de Playstation pero no tiene sensor de movimiento por lo tanto los juegos que tengan sensor de movimiento como Splatoon y Zelda y todo esto aquí caca recuerda que este vídeo se ha hecho sin insultar a otro youtuber sin ser un fanboy y sin clickbait nos vemos en el futuro ¡Suscríbete al canal!